A todas las mujeres del Perú, este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, las convocamos a la huelga de mujeres. Al mediodía, en tu casa, en la fábrica, en el campo, en la comunidad, en la oficina, puedes parar, puedes hacer un alto a tus labores productivas y reproductivas para conversar con otras mujeres sobre lo que estás pasando, sobre los problemas que tienes, sobre los cambios que quieres que el Estado y la sociedad garanticen para que estés libre de violencia, para que seas igual que cualquier otra persona. Y luego, si te provoca, si puedes, ven con nosotras a la marcha a las 4 de la tarde, vamos a convocarnos en el campo de Marte para partir desde las 5 y media hacia la Plaza San Martín. Nosotras sabemos que no es un día para celebrar, es un día de lucha y para recordar que vamos a defender nuestros derechos adquiridos como la educación con enfoque de género, como la igualdad de género y que vamos a ir por más derechos.